Gracias. El gobierno de la república ha invertido más de 41 millones de lempiras en el marco de la pandemia en el departamento de Atlántida. Nos asegura la gobernadora departamental que ha estado al frente de la pandemia COVID en este sector atlántico. Definitivamente contenta por todo el esfuerzo que se ha hecho en el abordaje de la crisis de la pandemia provocada por coronavirus en el departamento de Atlántida. Estoy agradecida con ese enorme apoyo que hemos recibido del presidente Juan Orlando Hernández para poder coordinar y poder conseguir los recursos para el departamento de Atlántida. Pues decirle que aquí en el departamento de Atlántida, además de implementar lo que es el programa Honduras Solidaria en el cual hemos distribuido, vamos a distribuir un total de 120 mil raciones solidarias en el municipio de La Ceiba, más de 22 mil, 29 mil raciones en la primera entrega en todos los otros municipios. Y se ha hecho dos entregas en cada uno de los municipios en el tema de Honduras Solidaria. Decirle también que hemos entregado más de 313 mil mascarillas para la población del departamento y estamos ahorita con lo que es Fuerza Honduras. Fuerza Honduras es una gran oportunidad para el departamento de Atlántida porque fortalece lo que es la atención primaria. Está su eje fundamental, es lo que es el triaje. Ese es un triaje, uno de ellos, centro de estabilización. Igualmente las brigadas que se están movilizando en cada uno de los municipios, en Arizona, en El Porvenir, aquí en La Ceiba, en los diferentes municipios, con el propósito de poder atender oportunamente a las personas sospechosas de COVID. Y no solo es eso, sino que también se están detectando riesgos en la comunidad que fuera de COVID. Enfermedades crónicas, problemas con embarazo y todos esos temas que están haciendo esos jóvenes que están visitando casa a casa. Entonces, contenta con todo ese trabajo que se está haciendo a nivel de este departamento de Atlántida. Esos dos programas fundamentales que han enriquecido también y han fortalecido lo que es el sistema de salud. Está fortaleciendo el sistema de salud. Los dos hospitales están mejor equipados, personal más capacitado. Muchas gracias, gobernadora departamental de Atlántida, doctora Noel Mialzú. Nos ha asegurado con más de 41 millones de lempiras lo que el gobierno de la república ha invertido en el marco de la pandemia COVID en este sector atlántico. Retornamos a estudio con el apoyo en cámara de Carlos Córdoba. Ramón Maldonado. Muy buenas. Ramón Maldonado.